Hemos llegado nuevamente al Cortijo, este lugar donde está proyectado y se trabaja conjuntamente con la Municipalidad de Villa de la Angostura. Estela López, la encargada de coordinar todo esto, hemos visto hace dos meses con Virgilio el trabajo. Y hoy en día hemos observado a estos momentos el trabajo incansable de Estela López, la poda y por supuesto con los huerteros, como se lo llama, aquí en el Cortijo. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo estás, bien? Todo bien. Bueno, estamos en el Cortijo nuevamente, como les decía, después de dos meses estamos con Estela. Estela, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es el trabajo? Contanos un poquito para Acción Municipal. Se hace lo que es los trabajos culturales, las labores culturales, que es la poda. Ahora estamos haciendo poda de lo que es frambuesa y frutilla, solamente. ¿Tiene alguna técnica en especial esto? Sí, sí. Ahora lo que se hace es la corrección de las varas viejas, viste, y todo lo que es poda de altura de las frambuesas. ¿Esto lo hace todo cada huertero en especial o venís vos a hacer todos los trabajos en diferentes lugares que tienen aquí la gente? No, no, no. Los huerteros lo hacen, o sea, cada huertero hace su propia poda y lo que nosotros venimos es a colaborarles, a ayudarles y a enseñarles al que no sabe. ¿Esto se hace, por lo que veo, en diagonal? Sí, sí, todo en diagonal y, bueno, de altura, depende de la cantidad de años que tenga. Igual fue un año atípico, viste, que las plantas crecieron muchísimo más, entonces, y también salieron muchos más estolones, así que, bueno, hay un trabajo más interesante. Después vamos a hacer, seguramente, vamos a recorrer lo diferente de aquí, el cortijo, donde también hay frutillas que se dieron en una época muy rara para que se den y se dieron, así que en un ratito más vamos a ir recorriendo. Dale, dale. Estela, ¿hace cuánto comenzaste o hace cuánto comenzó este ciclo del cortijo a trabajar aquí juntamente con vos? Sí, y en realidad, un año y medio antes de que se hiciera este proyecto, se fue programando, ideando, diseñando, y luego hace tres años, más o menos, que se está trabajando acá, dentro de este predio. Bueno, ¿cuántas personas o cuántos cuarteros hay hasta el momento? Ahora y hay 28, 28 nuevamente, porque hay tres familias nuevas. Y seguramente con diferentes frutas o diferentes calidades en cuanto a la producción. En realidad, la calidad termina siendo dependiendo el trabajo que le ponga cada familia, ¿no? Estamos en otro lugar donde, como comentábamos hace dos meses atrás, vinimos y vimos una cantidad de plantas, muchas frutillas, que era totalmente fuera de época, Estela, y ahora vemos esto que ha cambiado porque se ha hecho un trabajo muy fino el de podar. Sí, bueno, es una de las cosas que sí o sí se tiene que hacer, porque entonces se prepara todo el lugar para la próxima temporada, ¿sí? Y de paso con los residuos se hacen pompos, que allá en el fondo vas a ver que hay todo lo que son los residuos, se renueva para poder hacer plantines en la próxima temporada. ¿Y en qué fecha más o menos estas plantas de frutillas que han sido podadas van a estar en todo su esplendor y van a dar frutos? Y apenas con los primeros calores vamos a ver este año, pero en octubre ya tienen que estar con todo su follaje y luego empieza el follaje, la floración y se supone que los últimos días de noviembre tenemos que tener las primeras frutillas. Cambiaron las expectativas, vemos que la sociedad en sí está cambiando. Nosotros antes estábamos hablando con un compañero el otro día y íbamos a golpear las puertas y regalábamos bolsitas de semillas. Y la gente para que no jorobaran nos decía, bueno, déjame una. Y las guardaban, no hacían muertos. Y hoy tenemos la suerte, el año pasado ya tuvimos la experiencia de que no nos alcanzó la cantidad de semillas y la gente venía, hacía capacitaciones, tuvimos la oportunidad de entregarle plantines. Y entonces nos sentimos que el trabajo e inclusive que la gente está cambiando, ¿sí? Y eso está buenísimo porque volver a la tierra es único. Estela, bueno, estamos en otro lugar del cortijo, explicarnos un poquito, vemos inclinaciones, pero también vemos cómo han trabajado los parceleros en este lugar. Sí, este predio es de una señora Bernardita, la verdad que se ha trabajado muchísimo. Como esto es una producción orgánica hay que respetar el lugar tal cual es y con sus cosas, ¿no? Ella lo que tiene es un tipo, un vivero de autóctonas que no te voy a mostrar los plantines. Y bueno, lo que hace es imitar a la naturaleza. Estela López, bueno, muchísimas gracias por haber hecho un recorrido con nosotros, con Acción Municipal, aquí en el cortijo. Bueno, gracias a ustedes por venir, mostrar esto que en realidad es de todos. Y bueno, para que la gente conozca un poquito más de qué se trata el predio de las huertas municipales. Esperamos que esto haya sido de su agrado como a todos nosotros, aquí en Villa de la Angostura, esto es el cortijo. Municipalidad de Villa de la Angostura Gracias.